Los derechos de los trabajadores no se mendigan, se consignan a través de la lucha. Trabajadores del Hospital Inmaculada Concepción de Chinichagua cesaron actividades para exigir el pago de seguridad social, primas y vacaciones. Ya que cada día nos dicen que con tal giro te pago, que te pago con Foscal, que te pago con giro directo, y desde hace tres años nos viene echando esa mentira. Si bien es cierto, nos deben tres años de seguridad social, vacaciones a ciertos compañeros de más de cinco años, primas de servicio de hoy tres años, primas de Navidad igualmente, y así una serie de deudas con nosotros los trabajadores.